El día de hoy vamos a ver a uno de los mejores equipos de todo México, que son las chivas Estamos en su estadio, en Acron, por fin se nos hizo Así que quédate a ver el video completo, déjate un like, suscríbete y activa la campanita que se va a poner bueno Chivas versus Pumas, cuartos de final Como ya leyeron en el título, el día de hoy nos encontramos aquí afuera del estadio Pero no venimos solamente a ver el estadio, sino que se nos cumplió el deseo después de un año casi, ¿verdad? No, mal Mal, de hecho recién se estrenó el estadio que se llamaba, no se llamaba Acron, se llamaba OVNI Light Quisimos intentar venir, pero ya estaba súper atascado Así que el día de hoy sí nos tocó venir Ya que compré los boletos porque íbamos a invitar a nuestro amigo Gordo Soyaciti que se acaba de ir ¡Extrañamos! Tatis, también Exacto, también Tatis Para las personas que se preguntarán, ¿por qué no grabases con Gordo Soyaciti? Fue porque pasamos más tiempo libre con ellos De hecho para las personas que me siguen en Instagram, pueden ver más o menos lo que hicimos realmente ahí Para si gustan seguirme en Instagram, vayan a seguirme También a Mario, ahí subo, subo varias historias Las primeras impresiones del estadio, porque no es común, yo no lo había visto Ajá Son las tipos barritas que les dice Mario, háganme cuenta Aquí los comedores son parados Supongo que en otros estadios también lo puede ver, pero yo no he ido Es la primerita vez, pues hace falta mi papá, está comprando un tejuino Bueno, va a ver si encuentro un tejuino, algo para tomar antes de entrar al estadio Porque aún no dan acceso a entrar al estadio Llegamos temprano, pues Vean qué hermosura, estadio No, neta, que la cámara no le hace justicia a lo que se ve en la realidad Siempre se los digo No es igual lo que ven ustedes en cámara, pero se alcanza a apreciar un poquito lo bonito Yo quería que vinieran soyaciti y tal Les voy a explicar qué pasó, por un día no pudimos invitarlos Porque estos boletos se compraron desde hace una semana De hecho estaba soyaciti y lo volamos porque eran según habían puesto que iba a ser el 29 O sea, ayer, hoy es día 30, mañana es primero ya de diciembre Van a ver el video hoy primero de diciembre, viernes Y por esas fechas ya no coincidimos porque él se iba hoy 30 Y ayer iba a ser el día que teníamos que haber venido, pero se canceló De hecho sobraron esos dos boletos ¿Qué le gustaría, Cándido? Porque está bien fermentado Pruébelo ¿Esto es diferente a los de Guadalajara? Sí, pruébelo O sea, a los de Tlaquepaque Sí, muy diferente Está bien fermentado Madre Pruébelo, está fermentado Vean nomás Sabe hasta cerve... Sabe hasta alcohol, ¿eh? Sabe a alcohol, porque... Para las personas que siguieron la serie del Gordo Soyaciti en Tequila Jalisco y poniéndonos bien pedos Conocen a mi tío Cándido Vamos adentro, ya que nos terminemos este hot dog antes de entrar al estadio y vemos qué pasa Después de pasar dos filtros, porque pasamos el PAN ID y pasamos lo que es como el filtro de seguridad en los aeropuertos Ajá ¿Has de cuenta? Que es el que les digo como el aeropuerto y atrás está el PAN ID Entonces es bien complicado entrar si no tienes boleto Eso Más que nada no es el boleto ahí, sino que el PAN ID es para acceder a todos los estadios de México Es un control porque pasa algo en el estadio Ya saben tu nombre Tu ubicación, dónde vives y todo Recomendación, lleguen temprano a los partidos Qué chula de entrada, ya pasamos ahora si lo que es el filtro donde te revisan el boleto Y hoy 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 la banda Parece que estamos en Mazatlán Y vamos a entrar ahorita a buscar nuestros lugares Vean si es el estadio por dentro Para el frío, neta está haciendo frío Tuve la primera impresión de Mario al ver el estadio Yo ya había venido a recoger el chivabono Está bien bonita la cancha, bien cuidado está Vean nomás que chulada Igual en cámara no se ve pero ya en vivo Es que en vivo, neta pareciera nunca he ido a Europa Pero he visto en los partidos, parece un estadio de Europa O sea, en la televisión de México este estadio se ve normal Pero en persona parece que estuviéramos en Europa Siendo que no estamos en Europa La cancha está bien cuidada, está bien cuidada Nosotros ahorita vamos a subirnos a nuestro lugar Lásimosamente no está aquí Pero está cerca O sea, está cerquita Lo que tiene, que se ve grande Pero a la vez se alcanza a apreciar bien tus cosas Eso Me estoy tomando un frappé Antes de entrar, frappé que sale 100 pesos Es el chico Eso me había salido como 50 afuera Pero todo vale por la experiencia, neta Tenemos 5 lugares para nosotros solos Pero bueno, más cómodos, más a gusto Para poner, bajar la botana ahí Copyright, pero ya estamos dentro Por fin se logró Nos tardan en salir los jugadores a calentar Exacto Nos tardan en calentar las emociones de Mario Nos vimos en los aeropuertos de Ciudad de México Y Mario en el de Guadalajara y también Ciudad de México Aquí abajo están los comentaristas Allá están todos los que narran No se como no se canta la muchacha Tiene como una hora parada ahí Es comentarista de Telemundo Es mi primera experiencia en este estadio tan chido Mi papá ya como... Estamos amplios El clima es 10 de 10 Como que si tuviera aire acondicionado el estadio Como reciben a Pumas aquí en Guadalajara Y así recibimos a las chivas Al papá de la casa el día de hoy No puedo aplaudir, pero ahí todos están aplaudiendo Allá está la porra de las chivas Empezó calientito el partido ¡Rep supervisión! ¡ ᵃ ᵃᵃᵃᵃʳᵃみたい ¡ʸᵃᵃᵃᵃᵃᵃᵃ⁉'llá ʸ ᵈᵃᵃʳᵃᵃ ᵈᵃᶑⁿᵃ ᵈᵃᵃᵃ ¡ʸᵃᶘᵃᵃᵃᵃᶳ�세요 ¡ ». 7ens bvuv good! 1-0 por ciento ¡Bien! 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 ¡Censurada! Palabra censurada. Censurada esa frase. Es por ahí. Pero con el partido. Por eso. Sí, no se puede decir eso si no se para el partido y se bausa y se suspende y valió hasta otra fecha. Muchas personas no entenderán por qué le hacemos boom. Pero hagan de cuenta que ese jugador jugó en las chivas anteriormente. Está seleccionado. Se llama el chino. Para que ubiquen pues. Los que saben ya saben. ¡Tírale! ¡Gol! 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 ¡Me mames! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Sigue el juego! ¡No! ¡Se acabó! ¡Dentro sensu��! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡No mames! ¡ goes! ¡Qué pasa! ¡Y Metelo, Mételo! ¡No mames! ¡Mételo a mantener! ¡Mételo a mantener! ¡Nos mames! ¡Mételo a mantener! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Vamos, chifas! ¡Golis terms! ¡Vale, vale,회al! ¡Vale, vale, Río! Casi metemos el segundo Casi metemos el segundo Qué sorpresa Qué saco Fue súper rápido Árbitro Árbitro comprado Vamos 1-0 medio tiempo Vamos bien Muchachas Así que vamos al segundo Tiempo Nos tocó ver el gol Primer gol que festejamos en vivo En el estadio Segundo Le ganó un corredor profesional Segundo Tiempo Minuto 14 Ya arrancó No ha sucedido tanto ¡Gol! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al juego! ¡Oh, güey! ¡No maten dos! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡La tercera la vencida! ¡Tírale, güey! ¡La tercera! ¡No mames! ¡Buen juego! ¡Ahí va el juego todavía! ¡No se acaba! ¡No se acaba! ¡No se acaba! ¡Vamos! ¡La tercera la vencida! ¡La tercera la vencida! ¡No había nadie! ¡Qué tiro de esquina! ¡Bueno! ¡Entra Vega! ¡Se va a Brizuela! ¡Vamos, Vega! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Vega, Vega, Vega! ¡Salió! ¡Tírlo de esquina! ¡Tírlo de esquina! ¡Tírlo de esquina! ¡Uh, salió! ¡No hay nadie! ¡Qué pasó! ¡Nos vámonos! ¡Y, ¡GOL! ¡Buena, Vega! ¡Buena! ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Llegamos con cero! ¡Llegamos la victoria en casa! ¡Victoria en casa de ida! ¡Y sigue la vuelta! ¡El domingo! ¡Así que! ¡Estuvo bueno el partido, la neta! ¡Llegas un like! ¡De verdad! ¡Merecemos mil likes! ¡Así que! ¡Esperamos que les haya gustado el video! ¡Y en el siguiente! ¡Alguna buena experiencia! ¡Ahí está mi papá! ¡Saciendo todo el crédito! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Recuerda compartir, dejar su like! ¡Y seguirme en todas las redes sociales! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cargíaveans Abасти con doctor Juan Bosco! ¡Argénate! ¡Volví! ¡Llegamos! ¡Alguna— ¡Atacer! ¡ your route,줄ige! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A confidence! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias!